Excelente, una conversación muy mucha información, muy buena tenemos muchas preguntas desde los participantes agradecer su experiencia nuevamente Daniel recalcar que esto viene desde la práctica que han tenido y que han aprendido mientras lo iban haciendo ahora va apareciendo más información algunas incluso se detractan otras confirman prácticas que ustedes llevaban adelante y que vamos viendo que lo hacían muy bien les agradecemos también su compromiso y sobre todas las cosas su honestidad se pone en una posición muy vulnerable al contarnos todo lo que venían haciendo y más con lo que vamos viendo hoy en día algunas se refuerzan y otras no que por ahí son discutibles no sé qué piensa ahí tenemos tenemos una señal media complicada con Daniel con la edad de Córdoba ¿qué quiere compartir? justo cuando habló yo perdí no lo escuché sí, se corta perdón en la colección mía no es muy buena con una colección doméstica agradecerle y por sobre todas las cosas su honestidad y su compromiso habla de la experiencia cosas que ellos han vivido ahora la literatura afirma algunas y se retraca sobre otras pero por sobre todo son muy honestos se ponen en una posición muy vulnerable de la práctica y nosotros lo tomamos y podemos mejorar a partir de eso que ustedes nos han compartido Daniel nuevamente muchas gracias Fer tenía alguna pregunta para empezar a hacerte y luego seguimos con la pregunta de la audiencia que son varias también ¿no? bien bueno gracias por el tema de la hora Daniel que sabemos que allá es bastante tarde estar acá con nosotros como esto lo hicimos el 25 de mayo me gustaría saber que nos hagas muy cortito un resumen de cómo están ahora con el tema de la pandemia a nivel de lo que es España y con la actividad quirúrgica es decir si ya están 100% en la actividad quirúrgica que cómo se han organizado para arrancar para tener como una actualización al día de hoy pues mira la verdad es que a nosotros mismos nos sorprende pero ahora es el COVID como en el hospital como si no hubiera pasado ¿no? es una cosa que pasó estuvo ahí pero ahora ni hay ingresos ni hay pacientes en la UCI y la actividad quirúrgica se ha retomado al 100% o sea estamos a todos los pacientes les hace una PCR yo diría que todos los pacientes salen con PCR negativa de vez en cuando llega algún paciente sobre todo a urgencias en el cual se le hace la PCR hay que empezar la cirugía o el gabinete o lo que sea obviamente con el equipo de protección personal y mientras sale el resultado que se hace una prueba rápida continuamos y luego cuando sale el resultado pues ya o nos desvestimos o continuamos igual ¿no? pero habitualmente lo que estamos viendo es que salen con PCR negativas entonces es ahora mismo en el hospital estamos al 100% de actividad quirúrgica diría que incluso más porque obviamente todas las listas de espera se aumentaron en los gabinetes en las cirugías y estamos haciendo actividad de mañana y de tarde las urgencias han vuelto así como desaparecieron en el COVID no solo los politraumatismos ¿no? que es obvio porque con el confinamiento no había desplazamientos pero también disminuyeron mucho los ictus obviamente no disminuyeron pero es que la gente no acudió cuando tenía un ictus ¿no? y ahora todas las urgencias se han vuelto como antes vaya quizás el tema de los trasplantes es lo que vemos que está costando un poco más de arrancar ¿no? pero poco a poco también se va se va se va arrancando y bueno eso en cuanto a la vida en el hospital en en el país estamos pues en fases de desescalada prácticamente llegando a lo que llaman ¿no? desde el gobierno la nueva normalidad que de hecho empieza el domingo el domingo se acaba el estado de alarma cada comunidad autónoma coge las riendas de su comunidad y bueno excepto las recomendaciones sobre las mascarillas distanciamiento social etcétera pasamos otra vez a una nueva normalidad ¿no? se abren las fronteras se invita a venir al turismo no hay que hacer cuarentena al menos en el espacio europeo ¿eh? no hablo de las fronteras con otros países que siguen cerradas según con qué países ¿no? pero bueno esa es más o menos la situación actual que tenemos el COVID vino se fue aunque no se ha ido y bueno y también un poco pendientes los números actuales parece que no son malos en cuanto a contagios en cuanto a ingresos de UCI en cuanto a muertos en España pero estamos todos un poco pendientes de que haya un posible rebrote quizás después del verano ¿no? bien bien Daniel muchas gracias por esta apuesta al día tenemos preguntas volví a perderla yo también ¿estás Dani? tienen desde la transmisión en vivo de Facebook y luego desde un caso sí sí estoy hola me fui volví bien la doctora Zucca pregunta sobre los test que creo que fue la pregunta sobre durante el webinar para saber si mantienen la política de vestiar a todos los pacientes que ingresan a la cirugía programada ¿no? no escuché lo último que me dijiste que dijiste fue que manteníamos lo de las PCR sí sí se mantienen los test a todas las cirugías programadas se hace a todas el día de antes PCR sí bien 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 Georgina lamentablemente no no se pudo conectar este tuvo inconvenientes laborales este así que uno de los participantes le preguntaba también a Georgina por qué cinco días previo la PCR creo que la pregunta estuvo respondida durante durante el webinar y preguntaba sobre las cirugías programadas en obesos ustedes han retomado todas las cirugías programadas Daniel todas y las bariátricas hasta donde yo sé sí bariátricas seguro porque hoy mismo en el quirófano de al lado había dos cirugías bariátricas o sea que sí se han retomado no es que no he investigado si ha habido algún tipo de cirugía que no se está realizando pero en concreto me preguntas bariátricas y el ejemplo lo tenía claramente hoy que en el quirófano de al lado se estaban realizando dos o sea que sí sí parece que se están retomando todos Daniel la PCR que le hacen a las cirugías programadas es el día anterior sí el día anterior se hace el día anterior aceptamos si se ha hecho tres días antes pero lo habitual es en el ingreso del día anterior y a las cirugías urgentes en el momento en que llegan se les hace la PCR rápida y si se puede esperar el resultado se espera y si no se comienza con las medidas habituales de protección y luego pues se desescalan a la protección según el resultado bien una de las preguntas que nos hicieron aquí es con respecto bueno al tratamiento de anticoagulación que marcaron que en la charla marcaste como que fue uno de los más de los que más resultados tuvieron y eso asociado a la cirugía la suspensión del tratamiento ya sea la profilaxis o tratamiento anticoagulante el manejo preoperatorio es el mismo que se hace habitualmente independientemente que sea COVID o no exactamente bien tampoco nos hemos encontrado bueno pacientes COVID que hayamos tenido que intervenir posteriormente no ha habido tantos casos a no ser que sean por propias complicaciones del ingreso de COVID sean tricostomías o pacientes que han estado en ECMO que tenían por lo que sea pues se hizo un drenaje de un hemotórax que impedía que se pudiera despertar de la ECMO entonces estos pacientes venían aún de la UCI siendo COVID y la terapia anticoagulante pues se suspendía de la bueno como en los protocolos habituales bien bueno acá otra pregunta que tenemos en el grupo de Zoom el doctor Treitel de Buenos Aires nos preguntaba qué porcentaje del personal de salud tenían infectados y contigo Daniel habíamos compartido una conversación previa y nos había hablado de cuántos colegas habían tenido que habían sido positivos si lo querés volver a repetir por favor claro en mi servicio somos 115 anestesiólogos y dieron positivo 11 que viene a ser un poco menos del 10% de esos 11 ninguno grave ninguno se ingresó y los 11 se reincorporaron al trabajo pues pasado su fase de la enfermedad algunos tuvo un poco más no todos fueron leves fueron algunos fue con neumonía un poco más grave pero sin llegar a requerir ingreso hospitalario fueron formas leves de la infección pero bueno en cambio compañeros de otras especialidades sí que han llegado hasta el enunci en mi hospital sí que han llegado hasta el enunci con formas más graves de la enfermedad pero nosotros en anestesia de los 115 11 fueron los que desarrollaron algún tipo de enfermedad y fueron positivos y de hecho luego se nos ha realizado serología de anticuerpos a todos diría yo o sea se ha ido haciendo a lo largo del tiempo a mí me la me la realizaron hace un par de semanas y la inmensa mayoría ni siquiera ha desarrollado anticuerpos los que han desarrollado anticuerpos son los que pasaron la enfermedad o tuvieron una PCR positiva y que yo sepa dos casos de mis compañeros han tenido han sido asintomáticos y han desarrollado anticuerpos bien Daniel acá tengo dos preguntas que voy a hacer dos en una porque me parece que una ya la has contestado en realidad estoy segura que hablaban del uso de ventiladores de anestesia para respirar pacientes COVID en unidad de crítico que ya nos dijiste que sí y que también no es lo recomendado pero frente a la escasez es lo que se pudo utilizar y otra con respecto a la ventilación dice el tema de la BNI que en un principio fue como no recomend es decir recomendaban evitarla y después es como que se fue más aceptada incluso como en un momento planteaste que al principio se ventilaban a todos los pacientes después se empezó a ver que a lo mejor podían no ventilarse los pacientes y tener igual una evolución entonces con respecto a la BNI ¿qué evolución viste vos en su uso durante la pandemia? Sí es verdad que al principio se desrecomendó absolutamente por el tema de aerosoles pero la verdad es que en mi hospital sí que se empezó a usar sobre todo cánulas nasales de alto flujo más que ventilación no invasiva y con cánulas nasales de alto flujo se veía la evolución si veían que van en aumento tanto los requerimientos de oxígeno como como de litros bueno entonces ya se contactaba con la UCI por ver si se tenían que trasladar yo sé que en otros hospitales han llegado a utilizar ventilación no invasiva con máscaras incluso no sé si ahí habéis llegado a ver las máscaras de buceo de Decathlon que están ahí bien selladas y haciendo una CEPAP esto se ha llegado a usar en plantas yo en mi hospital no lo he visto no sé si se ha llegado a usar pero en otros hospitales de Cataluña sí que se ha llegado a usar y ha evitado algunos ingresos en la UCI de hecho entonces es verdad que no estaba recomendada pero las cámaras de alto flujo a nosotros nos han salvado mucho a los compañeros que han tratado COVID en planta les han salvado mucho incluso haciendo pronos con este tipo de pacientes despiertos y les han ayudado entonces se intentaba bueno se contaba más con el aislamiento de la habitación ya sabes que habrá aerosoles pues que todo el personal que entre lleve el equipo de protección y que la habitación a ser posible pues que hubiera presión negativa y que esté bien sellada etcétera ¿no? en cuanto a los respiradores de anestesia ya lo comentamos no es lo ideal no son respiradores que estén preparados para una ventilación mecánica de tantas horas o días y lo que veíamos era que por el bueno por la humedificación que no es activa se producía muchas se resecaba mucho la vía aérea y pacientes incluso que estaban tracheostomizados hacían unos tapones de moco impresionantes ¿no? tuvimos algún fallo de previsión en el sentido de que las áreas que habrían que no eran la UCI y dotábamos con respiradores de anestesia porque ya eran los que quedaban se intentaba que se trasladaran pacientes que estuvieran ya en algún tipo de fase de weaning entonces iban pacientes que ya tenían la tracheostomía hecha los llevábamos a esas salas que no eran la UCI propiamente dicha y por tanto bueno se intentaba que no fuera el paciente más grave y en cambio lo que veíamos era que teníamos más problemas con ello ¿no? porque en fase de weaning quizás es cuando necesitas los mejores respiradores de cuidados intensivos y no los de anestesia ¿no? y los compañeros que estuvieron en estas salas tuvieron problemas de tapones de moco tuvieron que volver a hacer pronos con pacientes en tracheostomía que no es lo más adecuado ¿no? bueno los respiradores de anestesia salvan para para un momento dado pero no intentar que no sea el respirador fijo para un paciente COVID ¿no? que va a llevar varios días incluso se usaron algunos de traslado también esto es mucho peor aún ¿no? los respiradores de traslado te valen para un rato pero no para más Dani tienes alguna otra más yo acá estoy viendo otra que es muy interesante está muy bien tenemos está perfecto Daniel es hora de vida de familia así que está muy bien está muy bien la familia debería estar dormida pero no lo está nos pasa todo Daniel acá tengo una pregunta que me parece súper interesante y es el tema de si están recibiendo pacientes que han tenido COVID y ya están curados que presenten secuelas pulmonares o de algún tipo relacionado con la evolución de la enfermedad aún no hemos visto al menos en el ámbito quirúrgico o yo que yo sepa y mis compañeros más cercanos pero sabemos que van a llegar sabemos que van a llegar como pasó con la gripe A yo estoy en el equipo de trasplante de pulmón y los pacientes que salieron de la fase aguda y luego se estabilizaron luego entraron en programa de trasplante y algunos trasplantamos con el COVID estamos seguros que también va a pasar claro sin llegar al trasplante que es lo que a mí me afecta porque es lo que conozco no sé los compañeros de neumología si ya están viendo pacientes en sus consultas con algún tipo de fibrosis con las secuelas que les ha quedado que seguro seguro va a pasar ya te digo en el ámbito quirúrgico lo que nos llega no vemos pacientes con estas secuelas a no ser que sean pacientes que aún están durante el ingreso de COVID y se tratan por otro tipo de complicación quirúrgica pero bueno seguro seguro nos va a llegar y seguro vamos a tener pacientes con una fibrosis post COVID que se operan de una neodecolon dentro de un tiempo claro tendrán que ser pacientes que tengan una cierta estabilidad en su enfermedad pulmonar pero bueno creo que aún es demasiado agudo subagudo para haberlo visto perfecto sí y sí bueno creo que hemos respondido la gran mayoría de las preguntas van a quedar seguramente pero estaríamos ya como para ir cerrando y dejándote libre para que vayas a descansar nuevamente agradecerte mucho el tema de la disposición que tuviste ahora en el horario y todo lo que compartieron junto con Georgina para bueno ayudarnos a nosotros a afrontar de la mejor manera esta pandemia Dani si querés despedirte con Dani tenemos problemas con conexión no sé si me está escuchando o no creo que ya no a ver ahí está la conexión no sé si me está escuchando bueno también agradecer a Daniel ahí está para que te despidas Dani ahora sí sí bien agradecerle de nuevo a Daniel a Georgina que no pudo estar en este último tramo de la charla fueron experiencias compartido fue muy interesante nuevamente muy agradecido sé que seguimos en contacto Daniel también con Georgina hace poco estuvimos hablando estamos a disposición también para lo que necesiten nosotros así sea contención lo que fuere para lo que quieran y nuevamente les agradecemos si no hay más preguntas creo que estamos en condiciones no de cerrar el espacio por lo menos la sala por ahora y despedirnos con un abrazo muy grande para todos muchas fuerzas nuevamente Daniel Fernanda y muchas gracias a todos gracias un placer muchas gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.